Música Concede al Señor el descanso eterno Que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Queremos ofrecer esta Eucaristía en este último día de noviembre Por todos los fieles difuntos, amigos y familiares que hemos conocido y hemos compartido a lo largo de este mundo terrenal Vamos a pedir por el eterno descanso de Hipólito Vesga Higuera y Isabel Díaz de Carrillo También por Luis Higuera y Benedicta Fonseca Por José Ricardo Cristancho Amado Por Herminia Higuera y Matilde Higuera Por Francisco Higuera y María Solano Por Leonidas Díaz y Trinidad Carrillo Por Juan Carreño y Agripina Carrillo Por Jaime Tomar Y por toda la familia para que el Señor les reconforte y les acompañe Por Nepo Díaz y José Antonio Díaz Carmen Díaz y Manuel Caro Acevedo Por Enrique Fidel y Carlos Augusto Vesga Díaz Por Aristóbulo Higuera y Eva Higuera Que el Señor a todos ellos en este mes de noviembre les conceda la luz y el descanso eterno que así sea Concédenle señores descanso eterno que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén En el nombre del Padre Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo con el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén hoy con todos ustedes Queridos hermanos Al sentir que Dios nos habla y nos reúne dispongámonos para participar de esta celebración Y empecemos reconociendo y pidiendo perdón por todas nuestras culpas Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso creo Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén De nosotros piedad Señor De nosotros piedad Señor De nosotros piedad Señor De nosotros piedad Señor Te ofendimos con el pecado No escuchamos tu voz de Padre Tú perdonarnos por favor De nosotros piedad Señor Concédele Señor el descanso eterno Y brille para ella la luz perfecta Que las almas de todos los fieles difuntos, familiares y amigos Que recordamos en este último día de noviembre Por la misericordia de Dios Descansen en paz Por eso Padre misericordioso Te pedimos que en este lunes último de noviembre Llenes de bendiciones, de luz y de paz El alma de todos los fieles difuntos Que encomendamos en esta Eucaristía Y que consueve y reconforte a todos sus familiares Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor Amén Escuchemos la palabra de Dios para este día Primera lectura La fe viene de la predicación Y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo Si tus labios profesan que Jesús es el Señor Y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos Te salvarás Por la fe del corazón Llegamos a la justificación Y por la profesión de los labios a la salvación Dice la Escritura Nadie que cree en Él quedará deslaudado Porque no hay distinción entre judíos y griegos Ya que uno mismo es el Señor de todos Generoso con todos los que lo invocan Pues todo el que invoca en el nombre del Señor se salvará Ahora bien ¿Cómo van a involucrarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envidia? Lo que dice la Escritura Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio Pero no todos están prestando oídos al Evangelio Como dice Isaías Señor, ¿Quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje Y el mensaje consiste en hablar de Cristo Pero yo pregunto Es que no lo han oído Todo lo contrario A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe de su lenguaje Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo responsorial decimos A toda la tierra alcanza su pregón A toda la tierra alcanza su pregón El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe de su lenguaje A toda la tierra alcanza su pregón Concederle Señor el descanso eterno Y brille para ella la luz perpetua El alma de todos los fieles difuntos Que recomendamos en este día Con esta Eucaristía Se llenen de luz y de paz en la eternidad Que así sea Cantemos gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Continuación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Pasando Jesús junto al lago de Galilea Vio a dos hermanos A Simón, al que llamaban Pedro Y a Andrés, su hermano Que estaban echando el copo en el lago Pues eran pescadores Y les dijo Vengan y síganme Y los haré pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes Y los siguieron Y pasando adelante Vio a otros dos hermanos A Santiago Hijo de Zebedeo Y a Juan Que estaban en la barca Repasando las redes con Zebedeo Su padre Jesús los llamó también Inmediatamente dejaron la barca Y a su padre Y los siguieron Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Concédele Señor El descanso eterno Y brille para ella A la luz perpetua Demosle gracias Queridos hermanos Por este momento Donde compartimos Esta Eucaristía Y recordamos A tantos seres queridos Que estuvieron A nuestro lado Llenándonos De amor De cariño De enseñanzas Caminando a nuestro lado Abrigándonos Y animándonos Para seguir adelante Ahora que han partido La eternidad Todos estos familiares Y amigos Le pedimos a Dios Que los bendiga Que les perdone las culpas Que los lleve al descanso Y que a nosotros Nos siga Dando las fuerzas Y la sabiduría Para poder Multiplicar Esas enseñanzas Que dejaron En nuestros corazones De paz De unión De generosidad De perdón De hijo de Dios Que todas las enseñanzas Y bendiciones Que dejaron En nuestras vidas Las dejemos crecer En nuestro corazón En nuestra vida Y en la vida De todos aquellos Que encontremos A nuestro lado Para que todos Estos familiares Y amigos Se alegren Y se llenen De luz Y de paz Al ver que Todo lo que sembraron En nuestras vidas Y en este mundo terrenal Hay quienes Lo conservan Y lo multiplican A lo largo De sus vidas Que el Señor Les bendiga En este lunes Último de noviembre Que les perdone Sus culpas Y que fortalezca El corazón De cada uno De sus familiares De cada uno De estos seres queridos A quienes recordamos Con tanto cariño Y a quienes Quedan En nuestro corazón Las enseñanzas Los recuerdos Y todo lo hermoso Que ellos supieron darnos Que el Señor Les conceda La luz Y el descanso Y a todos Los familiares Y amigos Que hoy Invocan El nombre Y la presencia De esos seres queridos Que Dios Les dé la fortaleza Y la bendición Para que Sigan adelante Multiplicando Las bellas enseñanzas Que todos ellos Dejaron En nuestras vidas Y en nuestros corazones Que así sea Creo en Dios Creo en Dios Padre Creo en Dios Padre Todo poderoso Creo en Dios Padre Creo en Dios Padre Creo en Jesucristo Su rico Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por ahora y gracias De Espíritu Santo Nació en Santa María La Virgen Padeció bajo El poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde allá A estas peticiones Digamos Padre Nuestro Escúchanos Por todos los que pasan Por el mundo Haciendo el bien Para que Dios les bendiga Y les acompañe Por todas las familias Que hoy encomendamos Vesga, Higuera, Carrillo Tobar Caro Acevedo Y todos los que Dios nos ha prestado Para que caminen Y estén El tiempo que Él quiere A nuestro lado Para que ahora Que han partido En la eternidad Que el Señor Les bendiga Y les acompañe Padre Nuestro Escucha Por los niños Los enfermos Los que sufren Para que encuentren En nosotros Verdaderos hermanos Padre Nuestro Escucha Por todos los que sufren El coronavirus Para que el Señor Les dé fortaleza Les dé sabiduría Para que puedan Llevar Esa cruz Que a veces Se hace pesada Y a veces Se hace insostenible Padre Nuestro Escúchanos Por todas nuestras Intenciones Y necesidades Dios que sabe Que nos falta Y que queremos Y necesitamos Nos mire Nos bendiga Y si lo merecemos Que nos lo conceda Padre Nuestro Escúchanos Todo esto Te lo pedimos Padre Te lo ofrecemos Hoy Por estos difuntos A quienes recordamos Y te lo pedimos Por tu Hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Concede Le Señor El descanso Que brille Para ella La luz Perpetua Que las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen En paz Amén Concédenos Dios Todopoderoso Que te agraden Los dones Que te presentamos Como ofrenda En este lunes Fiesta de San Andrés Y haz que sean Para nosotros Fuente de vida Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Y por este vino Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos hoy De tu generosidad Y ahora te presentamos Que ellos sean Para nosotros Pan Y bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas También Señor Por este vino Fruto de la vida Y el trabajo De los hombres Que recibimos hoy De tu generosidad Y ahora te presentamos Que sea para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Concédele Señor El descanso Que brille Para ella La luz Perpetua Que el alma De todos los fieles Difuntos A quienes hoy Recordamos Por la misericordia De Dios Descansen En paz Que el Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Y salvación Y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios amoroso Y eterno Por Jesucristo Por Él hiciste Todas las cosas Porque Él aceptó La muerte Para librarnos De todo mal Más aún Quiso entregar su vida Para que viviéramos Para ti Perfectamente Por eso unidos A los coros Y a los ángeles Te aclamamos hoy Llenos de alegría Diciendo Sin cesar Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro Rey Yahvé Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios Es santo La tierra Llena de su gloria Es Porque mi Dios Es santo La tierra Llena de su gloria Es Cielo y tierra Pasará Más su palabra No pasará Cielo y tierra Pasará Más su palabra No pasará No, no No pasará No, no, no No, no No pasará Santo, eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Santifica Estas ofrendas Con la difusión De tu Espíritu De manera que Se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Cuando él iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo bendijo Lo partió Lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comad Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias También lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Hermanos y hermanas Este es el cuerpo Y la sangre del Señor Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y la resurrección De tu Hijo Te ofrecemos Padre El pan de vida Y el cáliz de salvación Te damos gracias Porque nos reúnes Hoy Para hacernos dignos De participar De esta Eucaristía Cuando recordamos A todos nuestros familiares Y amigos difuntos Te pedimos Que el Espíritu Santo Nos congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida en toda la tierra Con el Papa Los misioneros Misioneras Y todos los que cuidan De tu iglesia Que el Señor los bendiga Los proteja Y acompañe Acuérdate de todos Los familiares Y amigos Que hoy encomendamos Especialmente A Hipólito A Isabel A Herminia Matilde A Luis Higuera A Benedicta A Jaime Tomar Y a tantos seres queridos Que hemos conocido Y han estado A nuestro lado A Manuel Caro A Aristóbulo A Eva A Luis Higuera Y Benedicta A José Ricardo Cristancho Amado A todos ellos Que el Señor Les bendiga Y les conceda La luz Y el descanso En la eternidad Ten misericordia Ten misericordia Señor De todos nosotros Con la Virgen María Apóstoles Y cuantos pasan Por el mundo Haciendo el bien Que alcancemos Por tu Hijo Jesucristo A compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Alegres Porque somos hermanos Al tener un Padre Que nos quiere Nos perdona Y acompaña Nos alegramos Cuando recordamos Esa oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga en nosotros Tu reino Hágase de voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdone nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a quien nos ofende No nos dejes caer En la tentación De llorar Y líbranos Madre Díbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudado Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles Mi paz os dejo Mi paz os doy No mire nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este en el corazón De todos ustedes Con alegría Como hermanos Démonos ese saludo De paz Que la paz del Señor Este contigo 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 Que la paz del Señor Este contigo Contigo Y contigo Este es el Cordero Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Muchos son los invitados A participar En la cena del Señor 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 No soy digno De que entre en mi casa Y de una palabra Que me llamo a estar Para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor En Jesucristo Guarden nuestras almas A la vida eterna Amén El cuerpo El cuerpo de Cristo Amén 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 Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Obvio en Jesús Óyeme Dentro de tu llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del enemigo malo Defiéndeme Y a la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que te alabe Con todos los santos Por los siglos de los siglos Amén Andrés dijo a su hermano Simón Hemos encontrado al Mesías Es decir A Cristo Y los llevó A Jesús Concédele Señor El descanso eterno Y brille para ella La luz perpetua Oremos Que nos fortalezca Señor La comunión de tu sacramento Para que a ejemplo De San Andrés Apóstol Llevemos en nuestra vida La pasión de Cristo Y podamos vivir con Él En la gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Concédele Señor El descanso eterno Que brille para ella La luz perpetua Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Hoy mortales Que nos dieron Que nos dieron ejemplos Que nos llenaron De bendiciones Y amor Que cada uno De ellos Dejaron En nuestras vidas Para Luis Higuera Y Benedicta Fonseca Que el Señor Les bendiga Y les llene de luz Y fortaleza A cada uno De sus hijos Familiares Y amigos A Fabiola Y todos sus hermanos Para José Ricardo Que es Tancho Amado También que el Señor Le conceda Descanso eterno Para la familia Vesga Díaz Con Hipólito Isabel Que Dios Les bendiga Y les perdone Sus culpas Para Herminia Y Matilda Higuera También para Francisco Higuera Y María Solano Para Leonidas Díaz Y Trinidad Carrillo Para Juan Carreño Y Aglipina Carrillo Para Jaime Tobar Y la familia De él Que el Señor Les consuele Y les dé Fortaleza Para seguir adelante Para Nepo Díaz Y José Antonio Díaz Carmen Díaz Manuel Caro Acevedo Fidel Enrique Carlos Augusto Vesga Díaz También para Que descansen En paz Para Aristóbulo Higuera Y Eva Higuera Que el Señor Les conceda La luz Y el descanso En donde quiera Que estén En la eternidad En la presencia De Dios Padre Que así sea Concédele Señor El descanso Y brille Para ella La luz Perfecta El Señor Esté con ustedes Y la bendición De Dios Que es amor Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos Nuestros seres Difuntos Y sobre nosotros Y nos acompañe Hoy y siempre Amén Podemos continuar En paz Demos gracias A Dios Mientras recorres La vida Tú nunca Solo Estás Contigo Por el camino Santa María Va Ven Con nosotros A caminar Santa María Ven Un feliz día Para todos Y que Dios Nos bendiga A todas Nuestras familias Y nos llenes De su protección Que así sea Muchas gracias Dios Más Más T Más